Como parte de las fiestas de Santiago Apóstol en Tonalá, niños, niñas, adolescentes y adultos muestran valentía y resistencia a través de la recreación de la llamada jugada o corrida de los tastoanes, una tradición que recrea la batalla histórica entre el ejército español contra los tres grupos rebeldes que desobedecieron la orden de la monarca tonalteca Cihuapilli Zapotxintli de recibir a los visitantes en paz en el año de 1530, una cultura indígena que no es nada fácil. Madres de familia veían como sus pequeños hijos eran azotados por quien representa al patrono de Tonalá. Adela Gutiérrez, madre de familia, nos platica cómo se preparó su hijo de 13 años. Pues mi hijo un poquito nervioso porque es su primer año que sale y pues también porque les pegan con varas, también un poquito nerviosa, pero pues le gusta a él, le gustó hacer eso y pues lo apoyamos. Cada 25 de julio, Día del Santo Santiago Apóstol, la danza de los tastoanes revive la historia y tradición en la plaza de Cihuapilli y en el Cerro de la Reina. El ritual inicia con la entrada de los personajes centrales de la danza. Santiago entra montado en un caballo blanco, quien representa a los conquistadores y quienes someten a los nativos. La reina Cihuapilli y los reyes que encarnan a los tatuanis tonaltecas acompañado por el dueto de chirimía y tambor. Una vez que se ubican en el toldo blanco que simboliza el palacio de la reina, empieza la remasca, que consiste en la entrada en tropel de los tastoanes, ejecutando maromas, gritos y jugando con los espectadores. Uno de los elementos de la jugada son los fragmentos en lengua náhuatl y en castellano. He recorrido todo el valle, he encontrado muchas anomalías, los tastoanes del oriente están muy inquietos, porque gente de esta raza ha venido por el hacio de nuestro territorio, por el hacio de nuestro territorio. Posteriormente da paso a la llamada cueriza o azotes con una vara de quienes representan al apóstol Santiago. La danza de los tastoanes tiene una función ritual recuperada hace 98 años. Pasada de generación en generación, los participantes experimentan la danza como una iniciación, otros como un ofrecimiento, un voto o una promesa al apóstol Santiago. La festividad de Santo Santiago Patrono del Pueblo Tonalteca se realiza del 16 al 25 de julio. Concluye con la premisión de máscaras tastoanes. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.